Pero mientras tanto vamos a iniciar con una nota que es medio cósmica, para darle alegría a esta tarde, ¿verdad? Por mucho calor. Y a Yelida le encanta a ella. ¿Ale te hice un segundo día? Yelida, en otra noticia, le encanta, le fascina. Es la número uno en el final de sus terminaciones. Sácala. Y es que la Mami Jordan, chequen cómo hace o interpreta una de las canciones de La Insuperable. Tú sabes que la otra vez que la Mami Jordan se estaba encuadrando más de la cuenta, vimos que La Insuperable le puso un mensaje que ella no tenía necesidad de eso, que no tenía necesidad de hacer ni nada. Entonces yo asumo que son más o menos amigas, pero ¿qué es lo que tú dices, José Ángel? Que la Mami Jordan es... Hay que ver ahora cómo Mami Jordan canta una canción de La Insuperable y lo que piensa de Superable. Ok, vamos a verlo acá, por favor. Acá. Oye, Mami. Hola. Hola, está mi historia. En todas las ratas que cuando las muchas se llenan de todo, ¿por qué entro de aquí? ¿Qué es el terenador? Sí, אתה doctor. Te llenan todo los idiomas. ¿Por qué yo soy esa rata la que se encuentra su propio? ¿Qué sí les tocaro? ¿O qué sí nos cre closest detrás? ¿Qué sí soy humillante? ¿O para qué será? Que me separated las... Y que no voy a morar No siento buena rata No quiero esperar No siento buena rata Dime rata Te llenaste de odio Dime rata Te llenaste de odio Dime rata Te llenaste de odio O sea, tú te salvaste Porque tú no tienes audífonos puestos Pero en audífonos Esa canción se oye De un horrible Cantado por la Mami York Yo te voy a decir una cosa Yo la escuché No tiene acústica en su casa Es horrible Porque el eco Que se escuche En ese apartamento Es terrible Y también No es que tiene una melodiosa voz No, para nada Pero por lo menos Lo goza y lo disfruta Ella podrá cantar mal Pero vaya que interpreta ¿Y será que ella viene igual Como cantante urbana? Ja, ja, ja No me lo hagas ¿Tú sabes qué? La insuperable Le comentó en la publicación Vamos a ver Porque la insuperable También estaba consciente De que era una asquerosidad Entonces, mira La publicación Se llenaste de odio La publicación de la Mami dice Ella no quiere pagarme Cinco mil dólares Para el remix Arroba la insuperable La insuperable le pone Ja, 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 ja El micrófono se oye Como uno de las guaguitas Que venden plátano Ochi Plátano, nuca, batata Vívere, vívere, cebolla Le dio platanera Y después en la mami y yo Le pone Te ha bloqueado Vean Ra, ja, ja, ja Jo que había dicho al principio O sea, en el que íbamos a empezar Con humor Pero empezamos Fue lastimosamente Vean Bueno Es que esto Está caliente Está caliente La parándula Y efectivamente La mami yorda Ha sido La para de muchas Le ha pagado la pan Para algunas Y se mantiene Dando de qué hablar ¡Gracias!